Estas aguas del Cantábrico, enemigas en apariencia, han dado vida desde tiempo muy remoto a los pueblos de la costa vasca. Labras heráldicas familiares y escudos municipales nos hablan de cuando los vascos iban a pescar la ballena en embarcaciones antecesoras de las traineras actuales. De Fuenterrabía, de Pasajes, de Orio, Guetaria u Ondarroa salieron siglo tras siglo hombres fuertes en lanchas sencillas y con armas elementales para sujetar, herir y matar al gigante marino. Alza su silueta altiva Fuenterrabía. Con la muralla Con el castillo para dominar la ría del Vidasoa Con sus casas señoriales y su iglesia llena de recuerdos marineros. Con el castillo para dominar la ría del Vidaoa Con el castillo para dominar la ría del Vidaoa Pero lo que le ha dado siempre más calor de humanidad ha sido el barrio de pescadores en que se halla la Cofradía de Mareantes de San Pedro, que posee una ordenanza de 1361. Explica el alcalde mayor de la Cofradía la organización de la misma en lengua vasca. Nos dice qué es la más antigua de España y cómo funciona, cuáles son los derechos y obligaciones de los cofrades. La raza de los pescadores ha dado la de los marinos. El patrón de lancha y el gran capitán de mar son hermanos, vecinos del mismo puerto, compañeros de infancia. Uno podrá volver después de muchos años, quizá con insignias de almirante. El otro, tal vez, con un anillo en la oreja como testimonio de haber hecho varias campañas en la legendaria Terranova. Ante el pueblo, ambos tendrán parecido mérito. Sobre la mesa, unos bastones, barbas de ballena con empuñadura de plata, son símbolo de autoridad. Una bula de Clemente VIII nos recuerda sus prerrogativas. El sello del Consejo de Fuenterrabía, que acredita el carácter marinero, ballenero de sus pobladores, es de 1297. Aún se practica en Fuenterrabía la vieja forma de subastar el pescado. Va la venta de 125 atunes pequeños, 250 medianos y 50 grandes. 40 pesetas. 39,90, 39,80, 39,70, 39,60, 39,50, 39,40, 39,30, 39,20... 29,90, 37,90, 37,80, 37,70, 37,60, 37,50, 37,40... 24. 80 medianos, bujanda. Bujanda, 80 piezas. A 37,40. Bueno, se han vendido 100 pequeños y 80 medianos a 37,40. ¿Cuánto queda? Pues 140 piezas. ¿Cuánto a Carmen Sotero el resto? Carmen Sotero, resto. ¿Cuánto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los remeros de Fuenterrabía guardan la fuerza y la pericia de sus antepasados. Aquí están los trece hombres, los trece valientes, con su patrón, Lujambio, entrenándose en la ría. Muchos de ellos no tienen ya nada que ver con el mar, pero conservan el entusiasmo. ¡Suscríbete! No lejos de Fuenterrabía, al otro lado del monte Jaizquíbel, está Pasajes de San Juan. Otro puerto lleno de recuerdos del mar antiguo, punto de invernada para los pescadores de bacalao y de ballena, no sólo del país, sino también bretones y daneses. Pasajes de San Juan ha dado remeros rápidos, muchas veces campeones y plusmarquistas en las treineras. De aquí fueron patrones admirados, machete, chiqui... Población gemela es la de Pasajes de San Pedro, con diez banderas, donde nació don Blas de Lezo, héroe de estampa vieja. Que tuerto, manco y cojo, podía desplegar terribles energías frente al formidable ataque del almirante Bernon. Su casa aún existe, humilde como la de aquel patrón que participó en la regata celebrada contra Orio en 1889. Esta bandera nos recuerda los nombres de los que participaron en ella. Casi legendaria es la regata celebrada el 25 de noviembre de 1888 contra Ondarroa, desde Guetaria a San Sebastián. Ganada por los Ondarro Tarras. La fama de Guetaria como puerto se hallará siempre vinculada a la memoria de Juan Sebastián el Cano. Guetaria fue pueblo de balleneros y famosas fueron sus tripulaciones de traineras de fines del siglo pasado. Hemos venido ahora hasta Orio, tan conocida por sus remeros, para ver la ría, el puerto, su caserío viejo y para hablar con dos expertos. Uno de ellos, Don Valentín y Caceta, quizá el único constructor que subsiste de traineras con características que él mismo explicará. Las traineras que solemos construir para las pruebas de la concha tienen las siguientes medidas. Eslora, 12 metros. Manga central, 1,75 centímetros. Puntal central, 0,65 centímetros. Puntal de popa, 0,95 centímetros. Tienen aproximadamente un peso de 320 kilos. Fueron construidas con arreglo a esas medidas para que durarían más en las pruebas de la concha. La madera que se ha empleado en la construcción de las mismas es madera de Abebai de Guinea Española. El otro, Don Ignacio Sarasúa, remero famoso y más famoso patrón después, que puede hablar con autoridad acerca del viejo deporte. Los patrones de antes llevaban casi todo el trabajo ya hecho, porque los remeros que llevaban eran casi todos los pescadores. En cambio ahora tienen muchísimo más trabajo, porque el uno es mecánico, el otro es carpintero, el otro es labrador. Y hasta que no sean ya remeros, o sea, chicos grandes, pues no han cogido el remo. A algunos una siaboga buena le llaman, uno que entra cerrado y sale cerrado. En cambio otros hay que entran un poco más abierto y salen con mucha más velocidad. Para mí, el que sale un poco más abierto, entra un poco más abierto, sale con velocidad, es mucho mejor siaboga. Los patrones más famosos en las treineras han sido Olaizola de Orio, Michelena de Orio, Arrillaga de Pasajes, Quirico de San Sebastián, Luis Carril de San Sebastián. Pero hubo un periodo, ya entrado este siglo, en el que los más grandes trofeos se los llevó Pedreña, pueblo de pescadores santanderinos situado sobre una bahía espléndida. Y el héroe de aquel periodo fue don José Bedia Sierra, que vive allí y que recuerda con precisión todos los triunfos que obtuvo. De la edad de 25 años fui remero. Después, a los dos o tres años, ya pasé a patrón. Después de patronear en Santander la primera regata con Castro, salimos campeones. De ahí, ya fue esto aumentando más, ya fuimos a pelearnos con Orio a San Sebastián. En San Sebastián, la primera regata que corrimos, Pedreña, pues a Orio le echemos a la regata Consolación. Quedemos clasificados el cuarto. A los ocho días, segundo domingo, la regata de honor, quedamos clasificados el primer día, pero el segundo día ya pasemos al segundo lugar. Después, ya juguemos en Bilbao. Y en Bilbao le ganemos, en Puerto Vallete, el campeonato de España a Orio. Después bajemos a Algorta. En Algorta también ganemos a Orio. Fue cuando la retirada de Orio, porque no podía vencer a Pedreña ya. Siempre ganamos. Ya parecía ser que ya la gente no nos iba a ver porque éramos siempre los primeros. Después se dejó unos años motivado a la guerra. Y después de eso ha vuelto otra vez a los cuatro o cinco años, que hace que hemos empezado, que fuimos campeones de Cantabria y campeones de España. Ahora siguen campeones, Pedreña. Hoy día, Pedreña sigue contando con remeros fuertes y con hábiles patrones que se aprestan a la lucha deportiva con enorme ilusión. Una tripulación de traineras se compone de trece hombres y el patrón catorce. Y para ganar una regata lo importante es tener un bueno remedio. Ella hablaste para que buca, pensando que era vireta, me pusiste un ramillete de los pies a la cabeza. Víctor Vedia, cruel de Pedreña. Para ser cruel de Pedreña y ser cruel de Pedreña y entrar en el barco en las cia bocas, el patrón se tiene que encargar de poner el barco en condiciones para poder pirar bien el barco. Porque si el barco se presenta mal al cia bocas, las cia bocas nunca saldrán bien. El cruel tiene que ayudar mucho al patrón a dar la cia boca. A parte de eso, el cruel, lo que debe hacer es bugar a los dos manos, sea babor y sea estribor, para poder ayudar al patrón siempre que haya abiertos. O de lo contrario, remará siempre a babor. Me llamo Venancio Vedia Vedia, soy el papel de Pedreña. Y la misión mía en la trainera es conseguir llevar un ritmo, conocer a la gente para saber llevar ese ritmo, para no acabar la regata con la gente reventada y ir perdiendo la regata al final por haberles metido muchas paladas. Así que mi misión no es nada más que procurar llevar una palada en que mi gente pueda resistirla y aguantar hasta el final. ¡Sola, reje sola, que llorando está! ¡Ay, mi bolinera! ¡Triste quedará! Los dos primeros domingos de septiembre tiene lugar en San Sebastián la regata más famosa del Cantábrico. En ella han participado dotaciones guipuzcoanas, vizcainas y montañasas. ¡Otra, reje sola, que llorando está! La regata más famosa del Cantábrico. ¡Sola, reje sola, que llorando está! ¡Nos letras, reje sola! Son días de gran animación y movimiento. A las regatas acuden patrones y remeros, hombres entendidos y espectadores profanos. Son días de gran animación y movimiento. Son días de gran animación y movimiento. Actualmente la distancia a recorrer es de tres millas exactas. Antes se regateaba en una distancia algo más corta. En ambos certámenes, los remeros de pasajes de San Juan conservan la mejor marca. Hoy, 20 minutos 46 segundos, establecida en 1954. En el año 34. ¡Gracias! 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 El éxito es un éxito colectivo, de la comunidad, del pueblo. ¿Acaso también participan de él, allá en sus sepulcros, el lobo de mar de otros tiempos, el piloto de altura, el almirante muerto en mares lejanos y época remota?